¡Vamos a la alcaldesa, aquí en la desaladora, que tú eres mujer valiente, honrada y trabajadora! ¡Honrada y trabajadora, última concepción! ¡Con esa mano bendita, ésta nos la bendición! Yo no sé qué me ha pasado, se me ha venido a la cabeza, que todavía no he cantado. ¡La copla de la cerveza, la copla de la cerveza, purísima concepción! ¡Con esa mano bendita, ésta nos la bendición! La copla de la cerveza, ven a cantar, marineros, estoy viendo un poco flojo, arriba el trono playero. Estamos con Andrés, secretario de la Asociación Cultural Virgen del Milagro. Nos gustaría que nos contara un poquito la historia de la asociación, Andrés. Hola, ¿qué tal? Pues mira, vamos a empezar. Eso se lleva ya muchísimos años con los pescadores, pero los pobreticos ya cumplen la edad y ya nosotros decidimos de hacer una asociación ya vigente, que esté ya con todos sus papeles, su estatuto y su... Nosotros esta asociación la creemos sobre el año 95, donde ahí tenemos nuestro estatuto que cumplimos unas normas. Esas normas fueron visadas también por el Obispado de Murcia y nos dieron que sí, que eran correctas. Y nosotros ahí cumplimos unos requisitos. Pero no nos podemos salir de esos requisitos porque el estatuto es lo que manda en la asociación. ¿Cómo? ¿Cuál? Pues esos requisitos son que nosotros nos tenemos que hacer cargo de la imagen del milagro de la Virgen que hay en Buenuevo. Nosotros nos encargamos de todo de ella. Ponemos sus flores, hacemos su trono, sus vestidos, sus mantos, su joyería, que hicimos un inventario hace unos seis o siete años de todas las joyas que tenía, porque no sé, por H o por B, no sabemos, tampoco vamos a criticar, pero desaparecían. Y ya hicimos un inventario diciendo que esto no puede ser. Eso se debería hacer cada año, ¿no? Y más. Sí, pero nosotros ya echemos sus foticos y ya tenemos nuestro inventario y ya si desaparece algo es porque se le ha llevado alguien. Y eso es así. ¿Quién se le ha llevado? Bueno, no lo sabemos, porque la Virgen va de un sitio a otro y tampoco nosotros podemos controlar. Y no hay guardia de seguridad. No hay un control tampoco. No, no hay guardia de seguridad. Y nosotros nos dedicamos a eso. Nuestro estatuto pone que nosotros nos tenemos que ir a eso a la imagen. Y ya pues tenemos unos socios, que esos socios son muy partícipes de la asociación, que son los que nos ayudan muchísimo con sus cuotas, que eso es lo más importante que hay para que una asociación tenga su mantenimiento. Y después, si quieres te hablaré de más cosas que tenemos de mantenimiento. Y otra cosa que también es importante es que tenemos unas personas que fueron los que iniciaron esto, que no me quiero olvidar de ello, que fue Antonio José, fue Perica, fue Radurí y Echale. Ellos se dedicaron mucho a esto, donde se dejaron las horas y las horas y las horas, porque era mucho dinero para hacer toda esa inversión de trono, de manto, etc. Eso no quiero que me se olvide nunca en la vida. Que fueron ellos los principales que pudieron hacer la asociación. Eso es lo más principal que hay de nuestro estatuto y que sigue esto para adelante. Y ahora, si quieres, te explico un poco cómo pueden ser los días a día de cada... Perfecto. De cada esto y cómo lo hacemos. Pues mira, nosotros empezamos el viernes para preparar a la Virgen, para llevarla a Matarro. ¿Qué hacemos el viernes? Cogemos la imagen y la bajamos de su cúpula. Y allí tenemos unas camareras que la visten, porque solamente la pueden vestir camarera. Y nosotros ponemos su manto y ya la arreglamos para las flores. Y el sábado se deja el trono bien arreglado para que la gente, si quiere, echarle un vistacito, porque lo eche. Tampoco lo tenemos mucho tiempo, a lo mejor desde las 8 de la noche hasta las 10, ¿vale? Para poner esto un ejemplo. Porque tenemos que estar preparados para el domingo. Porque el domingo tenemos que salir y tenemos que descansar un poquito, porque ya también la edad no nos perdona ninguno nosotros con la edad. Y ya pues hacemos eso. Y ya el domingo salimos con su horario correspondiente, que eso todo corresponde a la chicofradía. Y nos venimos para Matarro. ¿El recorrido qué es? Primero se hace una parada en Las Morelas. Ahí es obligatoria. Es obligatoria. La parada de Las Morelas es obligatoria. Y vamos a una casa. Después la otra parada que no se puede...